Pero 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 que pasa hermanitos de lo mío, corazao, como estamos, como como estamos, espero que estéis de puta madre la verdad, yo estoy de lujo. Hoy os traigo lo que vendría siendo mi análisis de Stellar Blade después de unas 10 horas aproximadamente de gameplay. Dicho esto, si mi opinión cambiara respecto a Stellar Blade, cuando lo acabe subiría otro vídeo diciendo Oye, esto estaba así, pero luego ha sido así, guasa. Pero que bueno, que ya me he hecho bastante la idea de qué trata el juego y lo que te puede ofrecer y lo que no también, ¿vale? Dicho esto, vamos a comenzar. Contexto. Os pongo en contexto, así rápidamente, sin entrar en temas de spoilers ni nada. La Tierra, como tal la conocemos, pues ha sido, fue en su día, fue en su día invadida por unos extraterrestres de un aspecto un tanto grotesco, ¿vale? Nos echaron a toda la humanidad y la humanidad pues se refugió en unos sitios en el universo, ¿vale? Pues en unas plataformas, pues allí vivían, en el espacio. Pasados X años, se ha creado un grupo de... ¿cómo decirlo? Pavas tope de sexys que saben luchar de la hostia y las han enviado a la Tierra pues a erradicar a estos extraterrestres, ¿no? Nativos se llaman. Y todo esto pues rodeado de mucho gore, ¿vale? En nuestro caso seremos Eevee, una de estas pavas sexys que luchan de la hostia. Y tenemos que descubrir pues qué ha pasado en la Tierra. Aparte de esto, pues ¿por qué? Ahí estamos. Estos extraterrestres, los nativos, pues tendremos de mil maneras y mil colores. Unos que mataremos de un combo y ya, otros un poquito más duros, de los que te disparan a distancia, de los que te agarran, otros con escudo. Del mismo, varias variantes, un poquito más grande, más pequeña, con distintas armas. Y luego hay incluso unos minibosses como una especie de... caballo... Suena como un caballo, pero parece más un toro, sin parecerse a un toro porque es un alien todo extraño. Después de esto, pues los bosses. Los bosses creo que son, con diferencia, lo mejor del juego. Los combates son muy divertidos. Muy... no son demasiado exigentes tampoco, tengo que decir. He luchado contra unos 7, 8 bosses y los he matado a todos a la primera. Sí que alguno he llegado en plan ahí en extremis que ¡Mierda que me matan! Pero los combos están muy bien, te los aprendes muy rápido. Supongo que si vienes de otros souls un poquito más difíciles, como vendrían siendo el Lies of Pea o Lord of the Fallen, el 2, este juego te lo encuentras más sencillete, ¿no? Bueno, aparte de que no es souls y fin. Esto es un... me atrevería a decirte que es rollo un hack and slice con mecánicas de souls ahí metidas a puño, ¿sabes? En general los considero bastante buenos y con varias fases, algunos incluso, que te sorprenderán, ¿no? Dirás, hostia, esto no me lo esperaba. Pero bueno, los combates, dentro de lo que cabe, para mí son lo mejor del juego con diferencia. Una vez hablado de esto, vamos a hablar del gameplay que es, pues, lo que vamos a combatir, ¿no? Tendremos un ataque básico, un ataque duro. Cuando se nos cargue una especie de barrita podremos equiparnos hasta cuatro habilidades distintas que quitan, pues, un huevo de vida, ¿no? Tenemos esquivas y parris normales. Y luego tenemos una especie de sistema... vamos a llamarlo un sistema de colores, ¿vale? En ciertas ocasiones, cuando el enemigo, el boss final en este caso, o incluso algunos enemigos pequeños también lo tienen, te vaya a atacar, te brillará o en amarillo o en rojo o en azul o incluso en lila, ¿vale? Según de qué color te brille, si has desbloqueado la habilidad podrás hacerle un contraataque, ¿vale? Pero cada uno de estos brillos requiere de una combinación de colores distintas, de colores de botón distinta. Por ejemplo, el azul tienes que darle como para adelante y al círculo y aparece detrás de él. Con el rojo es como que hace una esquiva muy potente y luego lo puedes empalmar con otra habilidad que le haces más daño. Es un sistema de colores que, bueno, lo encuentro muy entretenido y cuando le pillas el rollete hace que los combates sean muy fluidos, muy rápidos, ¿sabes? Pues me ataca, pam, pam, estoy detrás, sigo golpeándole, no sé qué, le hago el combo al esquivo con el rojo que lo empalmo con esta habilidad porque la acabo de desbloquear, no sé qué, papapapapapa, y lo hace muy fluidete y la verdad que se disfruta mucho el combate. Que esto de los contraataques me ha recordado al color, cuando ataca, por ejemplo, brilla en rojo, me ha recordado al principio de Sekiro cuando te atacaba el cabrón ese con la lanza que tenías que haber desbloqueado un parry para pisarle la lanza y hacerle el contraataque, pues algo del rollo. De todas formas iremos desbloqueando a medida que juguemos muchas habilidades, tanto pasivas como activas. En general, ahora, lo que vendría siendo el gameplay general, no el solo de combate, el resto, ¿vale? El mapa está diseñado pues con ciertos atajos, ¿no? Que tendremos que ir desbloqueando y saldremos y será lo típico. Pero, hostia, estoy aquí, que bien me viene esto, aunque, sinceramente, al principio al menos los atajos son en plan, pues vale, atajo para ir aquí, no tengo que volver, subnormal, ¿sabes? Pero bueno, si exploras, está bastante bien recompensado, pudiendo conseguir trajes, muchos materiales de mejora, granadas o botiquines, y a menudo te enfrentas a una situación que tienes varias maneras de cómo abordarla. En plan, tienes muchos enemigos, pues voy a tirar por aquí arriba, que el juego juega mucho con la verticalidad, y eso mola. Tiro por aquí arriba, me tiro, pam, le hago un ataque en caída que me lo cargo de un golpe, luego voy por a este, no sé qué. Te lo montas como te salga de los huevos, básicamente. Luego te encontrarás con muchas situaciones en plan, tengo que conseguir este objeto para abrir esta puerta, o tengo que conseguir ir a un cuerpo de una persona que ha fallecido para investigarlo y conseguir la contraseña para abrirme este cofre que me cogerá esto y abrir esta puerta. Va bastante así el juego. Luego también nos vamos a encontrar los checkpoints, que son zonas pues donde puedes hacer muchas cosas, donde serían las hogueras de Dark Souls. Puedes descansar a cambio de que los enemigos se respawneen de la zona que acabas de hacer, crear trajes que has encontrado en cofres, mejorar armas o prótesis, que son unas movidas que le puedes ir metiendo a Eevee en el traje, o en la cabeza, o en la coleta, o en la mierda que lleva, le puedes ir metiendo perks, ¿no? Más defensa, le puedes meter pues que el ataque cargado este se cargue antes, la habilidad, o que más daño con este ataque en concreto, o conseguir más experiencia con esto, lo de siempre. Puedes subirte las habilidades a cambio de unos puntos que consigues al eliminar a diferentes nativos, que tienes de hecho varios árboles, e a medida que vas avanzando, porque he dicho e a medida, y a medida, es como e, y a medida que vayas avanzando pues irás desbloqueando nuevos árboles de habilidades. Y también pues puedes comprar equipo, ¿no? Puedes comprar pues granadas que has gastado, los botiquines que no son los tres que llevas siempre, etc. También, cosa importante, puedes cambiar la música, si no la vas a rayar de la hostia y la vas a enviar a la mierda. Por el mapa también te vas a encontrar pues muchos materiales de mejora, como por ejemplo, pues encuentras a unos cadáveres que brillan, tienen como un aura blanca, perdón, tienen como una especie de aura blanca, ¿no? Tú te acercas a ellos y te dicen, pues mira, has cogido este objeto, si consigues tres más, pues tendrás más vida, o tendrás más otra cosa, ¿vale? Más estamina o lo que seas, que aún no sé cómo llamarlo en este juego. En general, pues los escenarios están bastante bien, lo que pasa es que para mi gusto te marcan demasiado por dónde tienes que ir. Ha habido un momento que sí que es verdad que me he quedado en plan, hostia, ¿y ahora por dónde avanzo, tío? Pero en general he ido pa, 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 y haciendo, ¿sabes? Pa' delante matando a todo lo que me encuentre, y fin. Como pega a los escenarios, pues les pondría, a ver, el diseño es muy bonito, de todo en general, de todo el juego, es precioso, pero como pega a los escenarios les pondría que son demasiado lineales, a no ser cuando te encuentras, pues, a una zona de un puzzle, que es un poquito más amplia porque tienes que hacer ciertas cosas, que en general los puzzles no son difíciles, no te vas a calentar demasiado la cabeza, la verdad. En resumen, el punto fuerte del juego son los bosses finales y los minibosses, el combate en general, pero sobre todo los bosses y minibosses, porque llega un momento que te has enfrentado tanto a tal enemigo que dices, que puta pereza, tronco, matarte otra vez, ¿sabes? Pero bueno, los bosses me molan muchísimo, los bosses finales, ya os digo, me están alucinando, son brutales, diferentes fases, unos combos muy guapos, me encanta. Y el resto del mapa, al menos hasta por donde voy yo, sí que es muy bonito, pero es que las mecánicas que te hacen hacer para seguir avanzando, están muy vistas ya, están muy, muy quemadas. Se vuelve un poco aburrido el avanzar hasta el boss siguiente, ¿sabes? Es en plan, venga, va, voy a tirar rápido para enfrentarme al siguiente boss, porque la zona me aburre, ¿sabes? Son mecánicas muy quemadas lo que te hacen hacer a veces. Pero bueno, esto es para mi gusto, me gustaría que me dejaras tú en la caja de comentarios lo que tú opinas de Stellar Blade. Y si opinas igual que yo, que el combate es de lo mejorcito desde hace tiempo, pero en cambio, el trayecto hacia ese boss, se hace pesadete, ¿no? Pues bueno, hermanitos, espero que os haya molado el análisis, hay una mosca por aquí tocando los cojones, como siempre un abrazo de tu amigo vecino Yermense, no olvides dejarte like, suscribirte, comentar, etc, 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 y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, caracola, patapaum, manega. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!